Buenos días mis hermanos, perdóname que yo estoy un poco ciega, yo desde que salí de los calabozos salí más ciega que nunca. Cuando no hay perro hay que montear con gato y estoy haciendo esta prueba con el table de la niña, anclado a mi teléfono, a ver si podía transmitir. Bueno, ante todo quería agradecerle a todos por el amor que me brindaron el día de mi cumpleaños, me sentí alguien especial con tantas felicitaciones y tanto amor en las redes hacia mí. Gracias, gracias a todos mis hermanos, muchísimas gracias. Los amo y sé que siempre están pendientes de nosotros. También sé que si hoy la dictadura no nos ha matado y no nos ha encarcelado, es gracias a ustedes que nos hacen visibles. Muchísimas gracias de corazón. Nosotros somos personas humildes que ya ven que lo que estamos es intentando sobrevivir dentro de la dictadura más cruel del siglo XXI. Que aunque ellos no quieran, nosotros vamos a seguir pidiendo libertad para nuestro pueblo. Vamos a seguir luchando mientras tengamos vida, porque la vida sin libertad no es vida. Anoche, bueno, hoy en la mañana vi un video que se filtró de una fiesta de los castros anoche, junto con Díaz Canel y Lalí y toda la cúpula. Mientras que nosotros ayer, ayer y todos estos días, con apagones, cocinando a las tantas y tantas de la noche, nuestros hijos gritándonos que tienen hambre, y uno cocinando la inmundicia que puede encontrar, porque lo que cocinamos no es ni comida, mientras ellos se dan sus fiestas, sus banquetes, sus lujos, a costa del pueblo, y el pueblo muriendo de hambre. Yo no sé hasta cuándo vamos nosotros a seguir permitiendo estas cosas, seguir permitiendo que nos digan como niños chiquitos, cuando tus padres te decían, nunca digas en la calle lo que pasa en la casa. Ellos ni son nuestros dueños, ni son nuestros padres, y tenemos todo el derecho del mundo, todo el derecho que Dios nos concedió a exigir nuestra libertad, a protestar, a denunciar. Eso ni ellos ni nadie nos pueden impedir. Es muy triste estar con... Ya yo estoy otra vez con la alergia que salí de los calabozos por los picazos de chincha, aquello constante, ahora soy alérgica a cualquier picazo. Los mosquitos ya me tienen loca, ya estoy llena de grano otra vez, la alergia está acabando conmigo. Pero bueno, esto será hasta un día, un día muy cercano, un día muy cercano, porque ya este pueblo no aguanta más. Y que recuerden que el 11 de julio está cerquita, que lo que quedan son días para el 11 de julio. Quiera Dios que esta pesadilla de nosotros termine pronto. Ojalá, y un momentico que quiero recordar algo. Ellos se creen que amenazando van a callar nuestras voces. Fue imposible. Esta Marisol que hace 15 años está luchando contra ellos, frontalmente, esta Marisol la crearon ellos, con todas sus injusticias y todas sus barbarias. Y hoy quiero pedir libertad para todos los presos políticos. Libertad para Lisandra Góngora, madre de 5 hijos, que la necesitan en sus casas. Madre que no cometió ningún delito, tan solo salió a pedir libertad para sus hijos. Libertad para todos los presos políticos, los del 11 de julio, los de antes del 11 de julio. Libertad para todos. Dios me bendiga, un fuerte abrazo. Ya sé que por aquí puedo anclar el cable de la niña a mi teléfono y que cualquier cosa que nos pase, al momento la voy a estar transmitiendo. Viva Cuba Libre, muerte a la dictadura.